Wow, que tu serás my girlfriend, girlfriend Grabaré en mi tu nombre, no, 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 no Que tu serás my girlfriend, girlfriend, girlfriend Hello girl, esta noche es de nosotros dos Solo tú y yo, mírame de frente Que ahora tengo que confesártelo hoy Quiero decírtelo Que tu seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Grabaré en mi tu nombre, no, 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 no Y soñarte las noches, noches Que tu seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Que tu seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Grabaré en mi tu nombre, no, 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 no Y soñarte las noches, noches Que tu seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Hoy, una noche de enero, en la conmigo en un poco asustado Sincero, nunca algo así ya lo había pasado o vivido Pero desde que te conocí sinceramente quería que fueras para mí Recordando aquí esos cariñitos que nos hacíamos de amigos O esas miradas que sin querer las hicimos O la noche que nos hablábamos bonito antes de dormir Pero con distancia que éramos amigos, sí Tu frente a mí, te siento aquí Mirándote a los ojos, esperaba que digas que sí La noche está tan fría aquí Y yo abrazándote con ganas de Que tú seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Llamaré en mí tu nombre, nombre, nombre Y soñarte en las noches, noches Que tú seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Que tú seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Llamaré en mí tu nombre, nombre, nombre Y soñarte en las noches, noches Que tú seas my girlfriend, girlfriend, girlfriend Tu frente a mí, te siento aquí Mirándote a los ojos, esperaba que digas que sí La noche está tan fría aquí Y yo abrazándote con ganas de Esta noche sentirte más cerca Besar tu labio hasta que amanezca Dime que sí, que ya noté que tú estás dispuesto Vente y llama, conviértete en mi cama Quiero tomar de tus manos todos los días de la semana, girl Que pasen las horas, los minutos, los segundos Que mientras más corres debo, más te vuelves tú inmundo Acompáñame a andar por el camino Y porque morlos son nuestros destinos, girl Que tú seas my girlfriend, 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 girlfriend Llamaré en mí tu nombre, nombre, nombre Y soñarte en las noches, noches Que tú seas my girlfriend, 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 girlfriend Que tú seas my girlfriend, 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 girlfriend Baby, misal galáctico Bienvenido acá al futuro con mi Zoom, baby Y soñarte en las noches, noches Y soñarte en las noches, noches Aldemar Style, uh Edwin Demo Suante, ZM Family, baby Hey, girlfriend El MDSM 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 MDSM